Bueno, hola, soy Fernando Becerril y me gustaría mucho que vinieran a ver Mariachi Gringo. Es una película tierna, preciosa, que ama a México y que es maravillosa. Además hay un mariachi gringo excepcional, que tiene un mentor maravilloso y que le enseña a cantar. Vayan a verla, es muy bonita, muy tierna, van a estar muy felices y van a querer más a México.